Y desde la comarca me cumplió un confusión Para todo el planeta, con todo el corazón De la gente ok Llegaron tres tipos a aquel lugar Querían divertirse, beber y bailar Un cholo rapero, un vaquero y un rockero Buscaban una chica, se eran los primeros A el cholo rapero le decían el gavilán Al tipo vaquero lo conocían por van En lo que ellos portaban era original El roquero pujero, su apodo vil y metal Bricaban, bailaban, saltaban y tomaban Porque aquella noche era la que esperaban Había chicas bebidas, todo lo compartían Aquellos tres tipos como se divertían Aquellos vatos locos no se meten en líos Se visten diferente, eran buenos amigos Los fines de semana juntos se divertían Cada quien en sus ramplas iban donde querían Bricaban, bailaban, saltaban y tomaban Porque aquella noche era la que esperaban Había chicas bebidas, todo lo compartían Aquellos tres tipos como se divertían Tomaban tequila, tomaban cerveza Aquellos tres tipos tenían fortaleza Tomaban tequila, tomaban cerveza Aquellos tres tipos tenían fortaleza Un hielo robo, un haciéndolo, robo Se visten los primeros Un hielo robo, un haciéndolo, robo Se visten los primeros Música Música Aquellos tres tipos no se meten en líos Se metían diferente pero eran buenos amigos Los fines de semana juntos se divertían Cada quien en su rampa se iban donde querían A chulo rapero le decían el gavilán Al tipo vaquero lo conocían por vano Y en lo que ellos cortaban era original Y el roquero crujero fue todo mini metal Bricaban, bailaban, saltaban y tomaban Porque aquella noche era la que esperaban Había chicas seguidas, todo lo compartían Aquellos tres tipos cuando se divertían De la madrugada los chicos no se cansaban El DJ del lugar tocaba y tocaba Cumbia norteña, rock y baladas Las chicas se marcharon y ellos no agarraron nada Bicaron, bailaron, saltaron y tomaron Pero aquella noche muy solo se quedaron Las chicas y las bebidas se les fueron vivas Y más nunca se acercaron, a ellos les valía Tomaron tequila, tomaron cerveza Aquellos tres tipos tenían fortaleza Tomaron tequila, tomaron cerveza Aquellos tres tipos tenían fortaleza Cumbia p士na, p士na p士na, p士na, p士na Gracias por ver Y más nunca se acercaron Compara a seguir Y más nunca se acercaron Y más nada más Y antes de suerte Gracias por ver el video.